Desde aquí les deseamos que entren con toda la energía positiva y sobre todo que el nuevo año les traiga todo lo bueno que se merece. Así que ya sabéis, a comeros las 12 uvas, a brindar, a bailar, a cantar y sobre todo a ser felices. Volvemos enseguida. ¡Adelante, Canarias! ¡Vamos, Canarias! Muy buenas noches, gracias compañeros. Aquí estamos de nuevo en Canarias, en la Villa de Teror, mi tierra, mi isla, Gran Canaria. Y un saludo de las... ya no sabemos cuántas personas se encuentran aquí en Teror. Miren cómo está esta plaza del Pino en la Villa Mariana de Teror, en el centro de la isla de Gran Canaria, donde estamos disfrutando de una temperatura exquisita. Nuestro abrazo, nuestro saludo más cariñoso, no solamente a todos los canarios que están en todos los rincones del mundo, sino también, por supuesto, a todo el planeta. Les queremos abrazar muy, muy, de forma muy especial, ofreciéndoles y dándoles a conocer ¿Dónde estamos? Conozcamos Teror. ¡Gracias! 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 Bueno, pues qué mejor, ya lo han visto, que terminar este vídeo con la Virgen del Pino, queridísima por todos los Gran Canarios, por todos los canarios, y que esta noche también está aquí apoyando para recibir este 2016. Atención, porque este maravilloso reloj de la Basílica del Pino, que además a partir de ahora va a cumplir esos 100 años de nombramiento de Basílica, atención, porque está a punto para esas 12 campanadas. El reloj tiene, atención compañera, 162 años. Pues eso es nada, un reloj magnífico. Tan solo recordarles que en esta ocasión aquí no hay carrillón, no hay cuartos, así que vamos a ir directamente a las campanadas. Ya veo que están todos ustedes preparados, con sus uvas, con su copa, con sus looks de fin de año, así que aquí en esta Villa de Teror está todo preparado. Así es, el Ayuntamiento de esta Villa ha preparado una fiesta, que vamos a estar aquí hasta muy tarde, así que atentos todos, porque la fiesta va a continuar por lo menos hasta las 6 de la mañana. Pero hay algo bueno también en este municipio, algo muy rico, algo muy sabroso, y es el agua de Teror, un agua muy sabrosa. Con la que hemos crecido prácticamente todos. Todos, y que también está de aniversario, 100 años. Como de aniversario está Televisión Española Nacional, que hace 60 años, en este 2016, que lanzó la primera señal. 60 años. 60 años, cumplimos. Atención, porque estamos a punto de llegar al 2016. Queda nada. Despedimos. 20 segundos. 20 segundos no es nada, chicos. Estamos preparados, uvas en la mano, y mandamos toda esa buena energía para todo el mundo. Radio Nacional de España. Que se cumplan todos vuestros deseos. La web de Televisión Española, el canal internacional, y por supuesto, todos los canarios que estamos aquí. ¡Sí! Atención, que llega. Atención, que llega. ¡Sí! ¡Viva! ¡Feliz 2016! ¡Felicidades, Canarias! ¡Feliz año! ¡Que se cumplan todos sus deseos! Por supuesto, salud, trabajo... ¡Cariño, amor! ...a todas esas personas que se encuentran en los hospitales, nuestra más sincera felicitación desde Tenor, desde Gran Canaria y desde el archipiélago canario. ¡Felicidades a todos! ¡Felicidades, José! ¡A la salud de todos ustedes! ¡Felicidades! ¡Felicidades, José! ¡Felicidades, José! ¡Feliz 2016! ¡Qué maravilla! ¡Qué acogida! ¡Qué villa! ¡Qué placer estar aquí con todos ustedes! ¡De verdad! que se cumplan todos sus sueños, todos sus deseos, que tengamos todos salud, trabajo y que estemos muy cerca de todos aquellos que nos quieren. Así es, nuestro brindis para todos los canarios de Canarias y todos que están en el mundo, en todos los rincones del planeta, desde este rinconcito que todos los canarios queremos, que es la Villa de Terol, nuestro abrazo más afectuoso, pero yo quiero música. Música, felicidades a toda la familia, a todos los amigos, a todos aquellos que se encuentran lejos en el mar trabajando, que están convalescientes, pues eso, que aquí estamos nosotros deseando todo, todo lo mejor para todos ellos. Pues nosotros vamos a continuar con la programación de Televisión Española, con este espectáculo musical y de humor que ha preparado esta casa, pero yo quiero ver a toda esta plaza, arriba, saltando, gritando y pasándolo bien. Arriba Terol, arriba Gran Canaria, viva Canarias. Música, en compañía de los copillos. ¡A bailar hasta el amanecer! ¡Buenas noches, peor! ¡Feliz año nuevo!